Internet La historia del internet Para principiantes Todo se inició en el año 1957 Cuando la Unión Soviética envía al espacio El primer satélite creado por el hombre El Sputnik Estados Unidos pensó que este satélite era un arma letal Y para mantener a salvo su información Intentó conectar algunas computadoras Para que, si se destruía una, quedaba otra Llamó a esto el proyecto ARPA Pero como a los gringos les gusta experimentar Un día dijeron Y que pasaría si unimos dos computadoras A distancias muy grandes Idea aprobada Estados Unidos empezó a esparcir su red Y conectarse con las universidades más importantes del país Y no satisfechos con eso También con universidades internacionales Para lograr esto fue necesario modificar el sistema ARPA Lo mejoraron Y lo llamaron ARPANET No te emociones Amixer Sé que se te está pareciendo mucho a lo que conoces como internet Pero aún falta laaaaaaargo camino Para estas épocas Tener una computadora en casa era simplemente imposible Viendo esta falencia IBM empezó a meterle fuerza a la venta de computadoras personales Dispositivos mucho más pequeños y amigables que sus predecesores Y se empezaron a vender como churros calientes Lo que facilitó que varias otras casas se unieran a la grandiosa red Tal fue la acogida que para el año 1984 Ya había unas 1000 computadoras conectadas La velocidad de internet para aquellos días era bastante rudimentaria ¿Qué? ¿Que no sabes que es eso? Imagínate que un archivo pesa 112 KB Si tenemos una velocidad que transmite 56 KB por segundo Quiere decir que en 2 segundos este archivo habría terminado de enviarse ¿Ya entiendes ahora? ¡Genial! Aunque actualmente tenemos velocidades monstruosas 56 KB por segundo en ese entonces era toda una bestialidad Con 56 KB por segundo se pudo crear el primer chat de la historia Se envió el primer virus masivo de la historia Se creó también el primer buscador de la historia y no fue Google Y se conectaban diariamente cerca de 100.000 computadoras Apronet no fue concebida para albergar al mundo entero Es por eso que fue necesaria su modificación Se cambiaron cables, se mejoró la transferencia, eliminaron Apronet Y se creó lo que hasta ahora se conoce como el WWW O World Wide Web O Red Global Mundial Ya, ahora si alégrate a Mixer La World Wide Web trajo grandes cambios a la red Gracias a su flujo de información mas estable y constante Pudieron finalmente verse imágenes en internet Cosa antes reservada solo por la ocasión pacto con el diablo Y fue gracias a Mosaic, el primer navegador de la historia Para este momento ya había nada mas y nada menos que un millón de computadoras conectadas Se puede decir que este fue el momento próspero de internet Pues, desde aquí no hizo nada más que crecer y crecer y crecer y... ¿Qué querés? ¿Qué querés ver? Pero... algo pasó Cuando pensábamos en internet, lo primero que se nos venía a la mente era una computadora Este paradigma cambió con la aparición del smartphone El primer smartphone de la historia fue el iPhone Un celular bastante avanzado que podía suplir todas las cosas básicas que se podían hacer en la computadora Al ver esto, mucha gente empezó a preguntarse si internet debería estar ligado solamente a las computadoras Y el futuro demostró que no debería ser así Después del iPhone, muchos otros dispositivos empezaron a conectarse a internet Celulares, cámaras digitales, televisores, cocinas, refrigeradoras, casas enteras y recientemente, tablets Para el 2009, los dispositivos externos inclusive jalaban más internet que las mismas computadoras Y lo siguen haciendo de manera exponencial Actualmente, es muy difícil que una empresa no saque a la venta un dispositivo que no se conecte a internet Muy pronto, hasta tu perro lo hará ¿Ves? ¿Ves? Y tú creíste que internet era solo Facebook, porno, memes y Vampire Diaries Online Y no Para que puedas disfrutar de todas estas cosas, muchos cambios y revoluciones tuvieron que darse Y lo que te conté, fue solo un simple resumen Estamos casi 8000 días de la creación de internet Y se está cumpliendo lo que en algún momento un tío llamado Magikulan dijo Hace más de 40 años, estaremos viviendo en una aldea global Internet es actualmente una herramienta esencial en todos los campos de la ciencia Que fomentan la libertad de expresión y nos permite interconectarnos Nadie sabe que será del internet en un futuro cercano Pero si se sabe que poco a poco, internet y humanos seremos uno Probablemente no lo sepas, pero las redes sociales no son un fenómeno reciente como muchos creemos En realidad, los seres humanos nos hemos comunicado a través de redes de información abiertas desde mucho tiempo atrás En la antigua ciudad romana de Pompeya, famosa en la actualidad por sus ruinas Los ciudadanos tenían la costumbre de usar las paredes externas de sus casas y edificios Para publicar mensajes personales, tal como lo hacemos hoy en nuestro muro de Facebook Bien fuera con carbón, a través de técnicas de grabado con piedra o incluso con pintura Algunos de los propietarios de estos muros publicaban frases y refranes conocidos Anunciaban con quién habían pasado la tarde, agradecían a sus amigos o le contaban a sus vecinos que habían preparado pan Unos cuantos, incluso, contrataban a pintores profesionales para que los retrataran sobre la pared o para publicar propaganda política Todos estos mensajes quedaban disponibles para vecinos y amigos De modo que muchas de las actividades personales podían ser conocidas por todos ¿Te suena familiar? Pues bien, para nadie es un secreto que en la actualidad las redes sociales han revolucionado nuestra vida y nuestra forma de comunicarnos El hombre, un ser social por naturaleza que lleva programada la necesidad de comunicación en su propio ADN como manera intuitiva de relacionarse con los otros, de colaborar, de informar, de transmitir La comunicación es una necesidad que ha perdurado hasta nuestros días Hasta hace bien poco, las herramientas disponibles apenas permitían al hombre colaborar de manera natural, social, intuitiva y abierta Los inicios de la informática limitaban esta capacidad humana Internet supuso un paso adelante en los procesos de comunicación Llegó a nuestras vidas privadas Y también a las empresas Estamos ante el primer paso hacia el concepto de Intranet La red interna de comunicación empresarial Pero pronto se hizo evidente que las intranets carecían de elementos importantes Las comunicaciones eran cerradas Poco participativas Y sobre todo, aburridas En una palabra, antisociales A finales de la década de los 90 comenzó el germen de lo que en pocos años se convertiría en toda una revolución Una nueva web más participativa, más colaborativa, más conectada y más accesible El avance hacia la web social era inevitable El siguiente paso en la evolución natural de la web social era su especialización Que propició la aparición de redes sociales para compartirlo todo La comunicación social ha trascendido la realidad cotidiana Transformando nuestra manera de trabajar Tanto en la empresa como fuera de ella, ser social funciona Tanto en la empresa como fuera de ella, ser social funciona Tanto en la empresa como fuera de ella, ser social funciona Tanto en la empresa como fuera de ella, ser social funciona Tanto en la empresa como fuera de ella, ser social funciona Tanto en la empresa como fuera de ella, ser social funciona